Qué rico poder estar aquí celebrando el día de Navidad. ¡Mire lo que llega por aquí, Anselmo! ¡Venme a abrazarlo, venme a abrazarlo, Anselmo! Tenía tanto que no lo veía, no sé, la alegría que me da verlo. Ah, gracias, Solé, gracias. ¿Cómo me le ha ido? ¡Ay, vamos, ay, vamos, Solé, ahí vamos! ¿Qué de su vida? Vea qué público tan genial. Ah, público tan lindo, oiga. ¡Anselmo! Ya que lo veo, cuéntenme de su novia, cuéntenme de la novia. Ah, yo terminé con esa mujer. ¿Y por qué terminó con ella? Muy peligrosa. ¿Peligrosa? Sí, peligrosa. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? Come amigos. ¿Cómo? Come amigos. ¿Caníbal? No, pues, ¿cómo te pareció? Un día le dije yo, estábamos conversando. Y me dijo, Anselmo, yo te quiero, pero como amigos. Ah, no, ya eso es otra cosa. Es medio miedo. Oiga, gato, ¿vos sabes cuáles son los animales que necesitan peluca? ¿Que necesitan peluca? ¿Animales que necesitan peluca, alguien sabe? Animal que necesita peluca. Bueno, amarillo panadero, pero sí, puede ser. Pero no, ¿cuáles son? Las águilas calvas. Ah, buena, águilas calvas, sí. ¿Qué más? Cuente, a ver. Oye, ¿vos te acordás del primo mío? ¿Cuál, primo suyo? El que era surfista. Ah, que le encantaba andar en las olas y surfeaba ahí y tal. ¿Cómo está? Murió el mes pasado. Ah. ¿Cómo te pasa? Ay, hombre, yo me lo lamento mucho, Anselmo. Descansa en paz. ¿En qué? En paz. No, se dice descansa en paz. No, señor, en paz. Se lo comió un tiburón. ¡Pero papá en paz ya! ¡Pero papá en paz!